Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme en mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Acuario con tres barajas, este estreno de tarot y he colocado la estrella que representáis vosotros. Mirad qué carta tan preciosa hay en esta baraja, que es muy colorista, es divertida, amorosa y vamos a saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Puedo hablar de un nuevo comienzo con alguien que no esperáis, de un alma ya una manjamela, de un ex o una persona a la cual amáis desde hace muchísimo tiempo. Si estáis preocupados por algo material, Acuario, el tarot y nuestro oráculo nos dirán aquellos aspectos más económicos, de trabajo, viajes, que tú necesites saber. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, con la declaración de tu persona, palabra por palabra, muy explícitas. Sabrás, Acuario, en el momento que vuelvas a reencontrarte con esa persona que amas, que esta baraja te dijo lo que tú necesitabas saber acerca de la persona especial en la que estás pensando, porque es muy adivinatoria, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en este presente. Una baraja de 127 cartas basada en el tarot, con los números maestros y toda la información de sobre qué siente esa persona especial, qué va a ocurrir entre vosotros dos y qué vais a hacer para estar en unión. Porque os va a dar consejos muy directos. Acuario, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo por sacar vuestras iniciales y quiero que visualicéis y os concentréis en la persona que amáis o a quien queréis encontrar. Acuario, en el amor. Acuario, estas iniciales. Acuario, ¿quién está pensando en Acuario? Acuario, en el amor. Acuario. Acuario. Acuario, y estas son para vosotros, amigos, la A, amor, la B, nacimientos, la G, gracias, la P, pacto de amor, la I, la E y la N. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. He sentido también un equipaje. ¿Hay alguien que quiere moverse o hacer viajes contigo, Acuario? Y sacaré vuestro número de la semana, que puede ser un número favorito o este contenido en vuestra fecha de nacimiento o esa secuencia numérico que tanto veis. Acuario, ¿cuál es el número que os dan vuestros guías espirituales en el amor esta semana, Acuario? Acuario, en el amor. Y este número va a ser este, amigos míos. Voy a darle la vuelta, porque es sorpresa para mí, un número 3. Antes hemos visto la inicial de la B, que significa nacimientos, como una emperatriz, vais a estar relacionándoos con muchísima gente. Si estáis trabajando para el mundo, va a ser muy exitoso este número 3, que corresponde a la Santísima Trinidad, amigos. Y con una familia, una persona que se acercará a ti y que te mirará como una emperatriz, con mucha riqueza y éxito. Este número 3, que se asocia a Júpiter, que siempre nos trae la expansión, más riqueza, viajes, conocimientos y espiritualidad. Amigos, el número 3, si estáis viendo la secuencia 3, 3, 3, es que vuestros deseos se van a materializar en el mundo. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros mensajes, cariño, tanto amor. Os deseo desde aquí que seáis muy felices y que cumpláis sueños. Activad la campanita, suscribíos, dejad un like y comentadme todo lo que sintáis respecto a esta relación. Acuario, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Veamos, Acuario, qué te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Acuario. Acuario, qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Acuario. Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. ¿Quién está pensando en ti, Acuario? Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Acuario, las bendiciones, amigos míos, cuando escuchéis esta lectura. Porque el número tres y la primera carta es el tres de bastos, las bendiciones, amigos míos. Yo sentía desde el principio el equipaje. Hay una mochila, alguien a quien estáis esperando. Mucho será en la distancia, otros queréis hacer viajes con esta persona porque llegan todas las bendiciones para vosotros. La alegría de estar en el mundo, de saber que lo habéis conseguido y que ya no estáis impacientes ni ansiosos por la llegada de quien amáis. Tres de bastos está vuestra intuición a lo largo de esta bailarina. Vais a estar tranquilos como si estuvierais en una playa en vuestra casa esperando noticias de una persona que se va a acercar. Y no va a ser durante tanto tiempo, amigos míos. Es alguien que puede cruzar tu país o tu ciudad a lo largo de mares o de aviones y va a llegar hasta ti. Quiero que disfrutes de la vida, estés sereno y tranquilo porque este número tres va a daros lo que tanto deseáis, lo que tanto habéis soñado con esta carta. Confiad muchísimo en los bastos de vuestra intuición que ahora sí están clavados muy en tierra y echando brotes y raíces. Número tres. Hablo de Aries y ese tres, amigos míos. Acuario, ¿qué le depara Acuario? Esta persona ha podido tener miedo, muchas heridas y alejarse de ti por este nueve de bastos. Sagitario, ¿os habéis puesto alguna vez una capa negra y os habéis escondido en bosques profundos sin ver el sol? Muchos acontecimientos y sentimientos que han estado separados de vuestra persona con el tres de bastos y este nueve de bastos os sentisteis víctimas como la vuestra, no creyendo en el amor, algunas veces desesperanzados porque teníais mucha ansiedad de estar juntos y tu persona sí que ha sufrido este hastío, soledad y distanciamiento por no tenerte. Mirad, tenemos una bailarina brillando, saltando, jubilosa de felicidad y una mujer encerrada en sí misma. Ya no quiero que lo estéis. Y si podéis ayudar a vuestra persona a través de las meditaciones o vuestro encanto, Acuario, que sois el loco y la estrella, hacedlo con vuestros pensamientos, intuición y las meditaciones. Nueve bastos. Me hablan de Sagitario en los bosques frondosos. Los troncos, que son los bastos, emergen para vosotros para daros calidez. Acuario, que le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Pudo haber bloqueos entre vosotros con el ocho de espadas, Géminis, y estoy sintiendo una mochila que habéis llevado a cuestas con estas tres mujeres, pensando mucho en quien amáis. Acuario, que le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Acuario, que le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Acuario, que le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero. Amigos míos, ha habido muchas lágrimas con el tres de espadas. Bloqueos, redes sociales, puede ser que esta persona no contestase tus mensajes, tú le bloqueases alguna vez. Ha sido un proceso mental, Acuario, de alejarte de que él o ella tampoco quisieran saber nada de la relación y no era por ti, sino porque no estaba suficientemente seguro con las experiencias que había tenido en su vida. Quiero que os sabráis con estas cartas, que no llevéis a cuestas el peso de tanto equipaje, de no saber cuándo va a llegar vuestra persona. Por eso iniciamos la lectura con el tres de bastos, partiendo de esta expansión de Júpiter. Estos bloqueos con Géminis, el tres de espadas, dolor, fractura, llanto. Siento, Acuario, que tanto tu persona como tú, a pesar de tener cuatro mujeres, habéis llorado muchísimo en la distancia. La tuya, Acuario, tu alma o tu llama gemela, ha estado regando y ha estado pensando en ti y en todo lo que te ha hecho llorar por estos bloqueos, por no darte explicaciones, las suficientes aclaraciones para que tú te sintieses en paz con la carta del tres de espadas. Algunas habéis sentido la traición de esta persona con esta carta. Un gran dolor, muy fuerte en el corazón, que casi creísteis que se rompía, amigos míos, y el corazón se recompone. Libra en la carta del tres de espadas. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Acuario? Acuario, vamos a ver, tres de pentáculos, una carta fantástica y maravillosa, porque me está hablando de otra mujer que sí está saliendo de los bosques espesos, oscuros, de la propia niebla en la que se ha sumergido. Os habéis sentido tan bloqueadas y con tantas lágrimas que ahora estáis resplandeciendo y lo haréis. Y tu persona te está mirando con ese tres de pentáculos. Voy a ver que tengo en la base de la baraja una persona que ha estado en el mundo material, trabajando muchísimo. Y vosotros vais a hacer lo mismo, en la quinta dimensión, y llego con la emperatriz. Porque es así como te ve tu persona, Acuario. Acuario, con esta energía de la emperatriz, mundo material. Yo sigo trabajando muchísimo, me encanta el dinero, también me preocupo por ti, amor mío. No creas que no te estoy viendo con ese tres de pentáculos que es Capricornio. Estoy en el mundo porque necesito pagar mi casa, poder hacer viajes, que los míos disfruten de todas las comodidades. Y quiero, Acuario, que durante el tiempo, si hay separaciones con estas cartas, seáis muy fuertes. Porque las bendiciones sí que llegan de una manera natural, celestiales, implantándose en vuestra vida con la carta del tres de bastos, la quinta dimensión y la emperatriz. Vais a parir muchos frutos. Tened un diario o una agenda en vuestras manos y apuntad todo aquello que queréis hacer en el mundo material, como tu persona. Te estoy mirando, me encanta como eres. Brillas para mí y para el mundo. Eres muy espiritual, solidaria, te encanta ayudar a la gente con esta carta. Miras lo que estás haciendo con mucho detalle. Te gusta la creatividad, puedes estar en iglesias, compartiendo trabajo con tus compañeros. Siempre eres una persona encantadora y muy agradable. Y llevas un vestido de lentejuelas, hasta los ojos te brillan, Acuario. Porque hay una persona que puede que tú no estés viendo de frente, como en esta carta, que te está espiando y mirando. Le encanta el trabajo que haces y en qué te has convertido y seguirás haciéndolo el resto de tu vida. Quiero que salgas de la oscuridad. Tres de Pentáculos. Es Capricornio. Yo estoy en la quinta dimensión contigo. ¿Por qué te he hecho llorar tanto? Cuando tú eras mi alma, mi llama gemela y los dos hemos estado en las estrellas. Sigo abrazándote, acompañándote como mi propia alma. Y quiero que todos nuestros deseos fluyan y se conviertan en una realidad en este mundo. Aquí hay telepatía. Estáis viendo señales. Pueden ser números, secuencias numéricas, el 11-11 o el 10-10 o el 14. Quiero que me lo digáis en comentarios. Porque todos esos números los veis gracias a vuestros guías espirituales que os dicen. No deseamos que estéis vestidas de negro. Es hora de levantar estos vuelos, Acuario, y de vestirse de muchos colores. Porque hay alguien que viene con esa emperatriz porque te ve como la mujer o el hombre más increíble que se hayan encontrado en el mundo. Con la carta del Tres de Pentáculos y la emperatriz. Libra, Ectauro, Planeta, Venus. Estáis a punto, con el número 3, y os he dicho que correspondía a la emperatriz, de parir a través de vuestro útero todas las cosas hermosas que hay en el mundo. Vosotros sois la madre de la Tierra y yo te veo sensual, amor mío. Me encanta tu trabajo, lo que haces por el mundo, tus pasiones, los valores que tienes, virtudes, cómo te has consagrado a tu familia y en qué te has convertido. Vais a poneros una corona de flores y hasta una tiara para brillar con esta persona que tanto amáis. Algunas podréis quedaros embarazadas, tenéis cartas muy importantes como la emperatriz, Tres de Pentáculos, donde hay tres personajes que están en una iglesia. Unos a punto de casaros, otros trabajando muchísimo con vuestra persona a su lado porque le ayudáis tanto como él o ella a vosotros a parir mucho más con esta carta de la emperatriz. Emperatriz Libra y Tauro y vamos a saber, Acuario, ¿qué más quiere decirnos esta persona palabra por palabra? Acuario, ¿qué quiere decirle esta persona, Acuario, desde su corazón? Acuario, ¿qué quiere decirle esta persona, Acuario, y que no se atrevió a decirte y que lamenta tanto con estas lágrimas? Acuario, ¿qué quiere decirle esta persona, Acuario? Acuario, secretos, una persona que te espía o que habla contigo como si fuera un amigo o amiga y que no te dice lo que siente todavía. Acuario, cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Una persona que se ha sentido víctima con ese nueve de bastos por sus relaciones pasadas. Las experiencias que han tenido le han pesado tanto. Ha llevado otro tipo de mochila que no le ha permitido tener una relación sana y equilibrada. Acuario, ¿qué quiere decirle esta persona, Acuario, desde su corazón? Acuario, chacra del corazón bloqueado. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. Hablo del cuatro de copas cáncer. Una persona que te rechazó en un pasado y que hasta te bloqueó. No hubo demasiadas respuestas o quizá ninguna y que te hizo llorar muchísimo. Lo expresa claramente con palabras exactas. Perdón. En la base de la baraja, algunos de vosotros tendréis una pareja kármica o esta persona. No debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido tus mensajes. La mochila del ocho de espadas. Los bloqueos. Pareja kármica. Estoy en una relación por contrato. Anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo. He tratado de ocultarme, de llevar otra vida, de estar con otras personas. Puede que conviva con una pareja que sea kármica. Que no quiere decir amigos que sea alguien con quien no deba estar. Las parejas kármicas ayudan a otros a recomponer y a saber cuáles son las heridas que tienen para aprender lecciones. Pero tu persona sigue mirando hacia ti como una verdadera emperatriz. Solo quiere estar contigo. Y si vosotros estáis, porque puede ser una lectura espejo, con alguien a quien no amáis de verdad y estáis esperando un alma llama gemela, tomad las decisiones que sean consecuentes. Quiero que viváis la vida, aprovechéis el tiempo. Acuario, y vamos a saber con el tarot algo más para vosotros y de tu persona. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué va a hacer esta persona especial? Porque se siente como un alma a llama gemela con la quinta dimensión y la emperatriz. Amigos míos, hay una nueva oportunidad para vosotros, una carta magnífica que yo amo muchísimo y que sois vosotros, Acuario en el Tarot. Este seis de espadas, Urano y con un viaje, amigos míos. Os he dicho desde el principio, sí va a haber mochilas, hay equipajes, algunos de ellos son muy pesados con este seis de espadas, pero hay alguien que quiere hacer un viaje contigo. Es muy literal esta carta. Segundas, terceras oportunidades están aquí. Voy a ver lo que hay en la base de la baraja, amigos. La templanza. Va a haber comunicación, amigos. Tengo un ocho de espadas. Sigue mostrándome estos bloqueos, ansiedades por no estar juntos. Algunos de ellos no habéis tenido suficiente información, comunicación con esta persona. Ocho de espadas vuelve a ser Géminis. Me distancié de ti, tuve que tomar decisiones o lo tendré que hacer con el hombre colgado, Neptuno, Piscis. A veces he estado muy solo y comiendo muchísimo. Una persona que puede tener mucha ansiedad con estas dos cartas que se repiten del ocho de espadas y que trata de hacer algo en su vida para olvidarse de esta situación. ¿Cómo voy a recomenzar yo mi vida con esta persona a la que amo tanto? Va a saber lo que tiene que hacer con este hombre colgado y mirar la vida, su situación, la que vive, tanto en el mundo material como si está con otra persona, para cortar con lo que no está bien o no se siente feliz con este hombre colgado. Yo soy tu rey de copas, amigos míos. Esto es lo que desea decirte, porque va a haber comunicación con un hombre, una mujer que te ama mucho. La templanza para sanar. Voy a poner Piscis en la carta del colgado. Este nuevo viaje que yo amo tantísimo, amigos. Y este rey de copas es Scorpio. Yo estoy situado sobre una roca, a veces quiero pescar, estoy rodeado de muchos peces y mira amor, yo soy mayor. Ya soy alguien que tiene una familia, una persona que ha podido tener hijos, casarse, estable, con un trabajo material que le encanta desarrollar, pero sobre todo para la gente. No es una persona demasiado extrovertida, es intimista con este rey de copas y le gusta guardar sus sentimientos y confiarlo solamente a las personas a las que ama, en familia. Le gusta mucho estar en su hogar y yo quisiera darte, amor mío, una copa de amor. Tengo una lata justo en la mano. Es mi amor por ti. Y mira cómo te estoy mirando con estos ojos muy grandes, amigos. Está tu rey de copas, presente con estas cartas divinas, como la emperatriz. Te considera, Acuario, mucho mejor que él mismo con esta carta de la emperatriz. Scorpio en este rey de copas. Y esto es lo que desea hacer tu persona. Cortar con situaciones, lugares, hasta moverse de ciudad, de país, porque quiero adelantarme a los tiempos con este seis de espadas, que es Acuario, Urano, permaneciendo con la tranquilidad, silencio y curación de esta carta de la templanza. Arcano Mayor, número 14, Sagitario, Júpiter. Amor, no te preocupes por nada, porque vamos a tomar tú y yo un tren o un autobús y vamos a dirigirnos a otros lugares, a vivir juntos, en otra casa. Y yo siento que vais a hacer muchísimos viajes. Algunos os vais a trasladar o esta persona vendrá directamente hacia vosotros. Quiero que mientras vayas a cafeterías, restaurantes, te sientes con tus guías espirituales, como son la templanza, el Arcángel San Gabriel y otros que os acompañan y tengas serenidad. Puedes tomar café, algún almuerzo, porque muy pronto tú y yo lo haremos juntos en este sillón de esta cafetería iluminada por el sol. Y vamos a tener unas vistas magníficas. Veremos la naturaleza y nos acompañaremos mutuamente. Cuando te sientas cansada, quieras cerrar tus ojitos, apóyate en mis hombros. Yo estoy mirando a lo largo del camino porque sé que vamos a encontrar una dirección para nosotros dos. Y nuestros equipajes tan pesados que son las espadas, las dejaremos en el fondo de esta carretera. Porque ya no es hora de mirar hacia atrás o al pasado o lo que no pudimos hacer cuando nos encontramos. Amor, vamos a seguir este viaje hacia adelante, hacia el futuro, como vosotros, Acuario, y a sanar ambos porque yo siento entre vosotros que ha habido mucho dolor y sentimientos que no se han podido todavía manifestar. La templanza os va a dar mucha calma, amigos míos, curación y sanación desde las mismísimas estrellas con una carta preciosa y este seis de espadas. Pues bien, Acuario, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia tan hermosa de amor. Porque viene algo muy grande. Creíais que no podríais encontraros, aunque fuese meses o años para muchos. Y es posible, amigos míos, mirad estas imágenes, recreaos en ella. Imaginaos que sois vosotras apoyadas en el hombro de la persona que amáis y que estáis tomando muchos cafés. Puede que os guste tomar cafés o alguna lata que tengáis en vuestra casa como ese rey de copas. Yo quiero ser todo lo confiable que tú necesitas, serte muy fiel, leal, darte y proporcionarte un hogar. Y que tú me des todo tu cariño y amor. Eso es lo que piensa tu persona y se va a comunicar con la carta de la templanza. Guardad, Acuario, serenidad, porque llega algo muy inmenso. La templanza es Sagitario y Acuario en este seis de espadas. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Os mando bendiciones como la primera carta para todos. Muchos besos, abrazos, os quiero mucho. Seguid luciéndoos como ese tres de pentáculos y brillando con lentejuelas. Que paséis una feliz semana. Activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que queráis. Y poned un like para que este mensaje llegue a muchísimas personas. Porque es muy bello, amor. La esperanza existe. Por eso se nos abre en cada lectura y en cada carta del tarot. Muchas gracias a todos. Seguiré grabando lecturas. Atención, activad la campanita porque llegan nuevas sorpresas, amigos. Y os quiero de todo corazón. Gracias y nos veremos en la próxima lectura, Acuario. Y sed muy felices durante esta semana de febrero. Y espero que recibáis muchas flores, regalos, emails y noticias. Esta persona con la templanza, la emperatriz, próximamente el 14 de febrero. Gracias a todos y nos vemos. Gracias, chicos.